Este audio está hecho en Output Podcast. Bienvenidos a Tasty Tour. Experimentas la magia de los destinos gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y Carlos Mendoza, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Ya para cerrar el año estamos retomando con ganas para tener contenido que vayan escuchando y vayan conociendo más de lugares que andas visitando. Sí, vamos a tener bastante contenido ahorita de un país que la verdad yo no me esperaba que me fuera a sorprender tanto. Y sí regresé con una grata sonrisa y que superó todas mis expectativas y es Colombia. Colombia y en especial la ruta del eje cafetero. Yo creo que es una ruta que todo mundo tendría que hacer al menos una vez en la vida. Incluso si no te gusta o no eres fan del café. Porque más allá del café hay un montón de cosas alrededor que puedes hacer. naturaleza, gastronomía, pueblos que... No quiero decir pueblos mágicos porque allá no hay ese concepto, pero si lo tuviéramos que comparar con México, sí hay también pueblitos mágicos en Colombia. Y lo más importante de todo, la gente, los colombianos. La gente es bien linda. Pulada. Me parece que son los colombianos hoy, como éramos nosotros los colombianos hace 20, 30 años. Los mexicanos. Atentos, cariñosos. Sí, justamente. Y ya ahorita en México ya todos estamos fiscados por la violencia y el crimen. Sí. Y allá en Colombia que ya vivieron eso, como que ahorita están en un modo de muy amables, muy... Son gente muy cariñosa. Y justamente... No, y las mujeres. Esta. Súper cariñosos. Y justamente esta zona, esta ruta del eje cafetero es una zona súper segura. O sea, incluso nos comentaban, por ejemplo, en la capital que es Armenia, es una ciudad que yo la compararía con México con Yucatán. O sea, es como el Yucatán de los colombianos. Como Mérida. Así que es súper segura, que mucha gente se ha ido ya ahí a retirarse o a tener como ya una vida mucho más tranquila, rodeado de naturaleza, de cosas verdes. O sea, si tuviera que escribir a Colombia con una palabra sería verde. O sea, todo es verde. Verde, 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 naturaleza. Tienen un amor y un respeto por la naturaleza y por los animales. Y algo que me sorprendió también es el cuidado y el conocimiento que tienen, por ejemplo, con las aves. Que aquí, pues en México, como que las aves realmente no figuran tanto. Y allá, aparte de que hay una... Es uno de los destinos con más diversidad que tiene de aves en el... Probablemente en el mundo. Fíjate que están haciendo campañas de concientización para la gente, para que aprendas a identificar las aves. Entonces tú te encuentras en la calle, por ejemplo, murales... De un águila de la América. Ajá, murales no, de colibrís. Por ejemplo, murales de colibrís. Y le preguntas a la gente y dices, sí, este colibrí es tal, este... O sea, se la sabe, ¿no? Así gente común y corriente. Te encuentras murales de grafiti, de colibrís, de pájaros, estatuas. Estatuas también de aves y que trae ahí pues toda la explicación de qué aves es. En el transporte público. O sea, es una campaña muy fuerte para que la gente conozca las aves locales. Conoce tus pájaros. Conoce tus pájaros. Padre. Está muy padre eso. Pero yo quiero que me platiques primero cuál era tu relación con el café antes de ir a Colombia, en este viaje que fue muy específico sobre el café. ¿Y cómo regresaste? ¿Qué te pasó? ¿Quién era la Roxana antes de ir a Colombia? A Armenia, al eje cafetalero. ¿Y cómo regresaste? ¿Qué te pasó? Híjole, la verdad no es choro. O sea, sí lo tengo que confesar. Yo no soy amante del café. No, no, este... Cuando... Antes de Colombia, yo sí era así de las que me tomo un chorrito de café con tres cuartos de taza de leche y con azúcar, stevia o... Y que hasta todo el mundo me hace burla porque me dice eso no es un café, eso es leche con un chorrito de café o es una bastardía de café. Sí, sí. ¿No? O el café de calcetín, que es así como ya cuando se hizo alguien dos, tres cafés, ese café del que me tomaba y con harta leche, ¿no? Porque no me gustaba el sabor del café o al menos no como lo preparan aquí en México. Porque a mí me sabe quemado. Además, en México nos gusta el café este, como el del jarocho. Quemadísimo. Es un café quemado. Me sabe amargo. A mí, bueno, realmente el hecho de que no me guste aquí el café es porque me sabe amargo. Y a mí los sabores amargos no me gustan. Cualquier cosa que sepa amargo me gusta. O sea, sea café o... Chocolate amargo, no. Bueno, el chocolate sería una excepción. El chocolate amargo sí me gusta, pero si me das café, si me das un cóctel que sabe amargo, si me das toronja, cualquier sabor amargo le tengo como aversión. Entonces, no es algo personal contra el café, sino contra el sabor amargo del café que se toma aquí en México. Entonces, yo era la idea que traía del sabor del café. Además de que a mí sí me pone muy mal el tema de la cafeína en exceso. Sí soy de las que tiembla y me pongo hiperactiva y nerviosa y sudo. O sea, sí me hace mal. Entonces, cuando yo empecé este viaje que llegué, yo dije, no lo sé, Rick, no sé cómo me vaya a ir. No me gusta el café. Obviamente, me lo voy a tener que tomar porque, pues, voy... Y aprender, porque es parte del viaje, ¿no? Y saber, y sí lo voy a probar, por supuesto, pero yo iba como con cero expectativa, ¿sabes? Del café. Y cuando me sirven la primera taza... La primera. La primera, que fue... Sí, te quemé la vida. La primera taza. Llegando, llegamos a Pereira y al día siguiente... Bueno, o sea, ya llegamos en la noche, en la noche no me dieron café. Pero al día siguiente, muy temprano, nos llevaron a desayunar a un lugar que está casi llegando a Armenia, que se supone que es un lugar súper típico como de las familias colombianas que viven en la zona. Haz de cuenta aquí cómo ir a la Marquesa, pero allá es un restaurante que se llama El Roble. Entonces, sirven desayunos típicos colombianos, tienen ya, pues, varias décadas. O sea, es un restaurante muy familiar. Me sirven la primera taza de café y, obviamente, no me iban a dar leche y no iba yo a pedirla porque me daba mucha pena. Entonces, me sirven la taza de café grandota, llena. Y yo, bueno, ¿no? Está siendo fresquito porque, aparte, los días que llegué, ellos venían de una ola de calor y justo el día que llegamos, lluvia y frío, ¿no? Entonces, ay, bueno, pues sí se antoja un cafecito, ¿no? Con este clima. Me traen el café, me traen un queso fresco partido como en gajos y ya, pues, o sea, yo le iba a poner azúcar. Dije, mínimo que me sepa cómo azuquitar. Y me dice, no, 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 ya viene endulzado. Y yo, ¿cómo? Sí, es que aquí usamos panela. Y yo también me quedo, ¿qué es la panela? La panela, para los colombianos, es el piloncillo. El piloncillo. La panoche en el norte de México. Exactamente. Disculpen la palabra, pero así le dicen en el norte. Es correcto. Entonces, lo endulzan con piloncillo. Cuando yo doy el primer trago, no manches, me cambió. Y dije, ah, este café sí me gusta. Tráigan, sí, sí. Tráiganme otra taza. Que es lo que pasa un poco con gente que no nos gustaba el café. Y de pronto probamos el café de la olla. Dices, ay, con canelita y piloncillo está rico, ¿no? Ah, ándale. Pero allá. Pero es que no sabía café de olla, pero digamos que le daba un aire. Era como que le da un aire al café de olla. Porque además no lo endulzan mucho. No lo endulzan mucho. Es un toquecito de piloncillo. Pero que además, tú puedes probar las notas reales del café. Que te sabe a frutas, te sabe como a flores, te sabe. Son esas cosas que cuando descubres así, cuando dices, ay, es que este café tiene ciruela y mandarina y chocolate. Y dices, ay, no, mamá, ¿cómo un café puede saber eso? Sí, si lo compras en el jarocho y está quemado, pues no. Jamás te vas a ver a eso. Pero un tostado medio bonito, de pronto dices, este me sabe a mandarina, este me sabe a chocolate, a canela, a nuez. Ay, cabrón. Y empiezas a disfrutar. Sí. Y tu boca en el tono ratatouille explota así de, es un trago de café que me acaban de traer así de la nada. Y por qué toda mi vida mi mamá ha tomado unes café en la casa y por eso no me gusta el café, ¿no? Sí, totalmente. Y es muy diferente el café porque también, no solo la tierra, que pues la tierra da todo el sabor al café, sino también el proceso por el que pasa justamente el tipo de tostado, cómo lo recolectan. La altura, el tipo de grano. O sea, todo eso cambia. Y parte de eso, pues, es que el tostado que hacen allá en Colombia es un tostado como muy ligero. Entonces, el café te queda como, de claro a medio, te queda como si fuera un tecito. O sea, obviamente es un tecito cargado. Que se siente herbal. Que se siente herbal, que se siente diferente. Y pues, obviamente, es otra experiencia totalmente distinta. Y en el siguiente episodio, ¿nos cuentas que fuiste a Disneylandia del café? Es correcto. ¿Soy un Mickey Mouse con sombrero paisa o...? Casi, casi. ¿O cómo funciona eso? Pero nos platicas en el que sigue. Porque este fue... Les platico en el próximo. Sobre tu primer café de Colombia que te cambie la vida. Que me cambie la vida. A mí también. Yo fui a Colombia la primera vez y yo no tomaba café y regresé volviéndome adicto. Sí, totalmente te creo. A la cocaína, pero en fin... No, al café, perdón. Al café. No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter.